Acerca de mi, oirá mi corazón, contento latir como un rojo reloj La noche es azul, con vida sonida, se recibe encendido su palo Un beso peor, pecado no ha de ser culpable, es la noche que insista a querer Que tienta el amor, acércate ya, el credo de un sueño nos redimirá Corre, corre, abarcarola por el río de ilusión, que en el canto de las horas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su altar para unirse en tus ojos Y en el encrujo, de tus labios muy rojos, hoy llegará tu alma, mi destino daré soy Una estrella en el mar, que hoy se pierde azar, sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir, derrolla tus pies, para amarte y morir Como Lady K energy,zz ja, cal branded uno ¡Bien! 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 Y de que les aguanta para hundirse en tus ojos y en el embrujo y en tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Y de que les aguanta para hundirse en tus ojos y en tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Y de que les aguanta para hundirse en tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré.